hola hola buenas tardes buenas noches chavalones aquí estamos youtuberos aquí estamos checos Chex custom clocks de acá de califas este vídeo nuevo nuevo en el youtube este estoy haciendo estos reloj estos cuadros este de apoxy de resina o resina apoxy como le quieran decir este es algo nuevo para mí en el youtube y quiero enseñar lo que hago para que tengan color y ustedes chan también lo puedan hacer la casa y si no quieren hacer la casa pues tienen un pitazo por ahí y yo les hago un cuadro de lo que sea si quieren un troque carro la mascota que viene siendo un perro un gato un hasta la familia pues todo el nombre de todo el retrato con una familia puesta para poner en la pared lo que sea este vamos a ver qué más le puedo decir este si no pueden hacer ustedes pues aquí está aquí está aquí está el Chex custom clock que se lo puede hacer este baratón bien hecho no soy 100% profesional pero este hay usted cheque como está el pedo les gusta gire toda esta madre bueno toda esta cosa pues tiene su tiempo tiene su chiste tiene todo no le voy a que en cuatro o cinco horas me lo puedo ventar pero este como digo todo viene empezando con la madera la cortas le pones el poste lo pintas le pones el color de madera porque tienen diferentes colores de madera hay en las tiendas pues este hay unos de más oscuro más 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 clarito este pero esta madre guacha está brillosísimo es como si le pusieras más o menos unos 50 60 70 putazos de barniz lo haces de un chingazo de un solo chingazo te sale como es dire ahí está para que agarre el colorcito como es esta madre este esta madre le pongo yo aquí este silver leafing es una tirita de papel delgadito delgadito que tiene parece es como si fuera este no sé como pero está delgadito la cosa y este eso se lo pongo para taparle lo que es el retrato a la madera pues para que no se mire nada de foto este si mira mejor o no no sé a mí me gustó como como quedan con esa tirita de papelito ahí abajo así iré pum pum este acá por atrás acá para atrás guacha no se cansa de ver porque está medio oscuro aquí dentro le pongo el motorcito le corto la pudo bollo y culero y paz paz bueno este también polvoso quiere pero como que era una limpiadita una chan y chan y chan y queda machín ring ok tengo uno que estoy otro tengo otro aquí que es pena estoy a dar como a la mitad el güey pero este ya me lo acabo más que le tengo que echarle la cremita a esa que viene siendo el apoxi mira para que agarguen colorcito de este pelo ok este chavalón también es de aquí de california quería un gallo que ordenó el chavalo este lo ordenó no sé exactamente dónde lo ordenó si sé pero no puedo decir este nombre y la chingada pero como que era guacha este chavo quiere quiere que le ponga el nombre de la granja de él que viene siendo bueno su nombre y el rancho el nombre del rancho pues este acá abajo quiere que le ponga la sangre del gallo y donde lo agarró el nombre del creador este este si 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 chequen como 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 quedó mire no sé si lo cansan a ver pero le hice ahí un un menjurje ahí y misteado con diferentes colores parece parece como si fuera piedra pero 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 no es es pura pintura ok son son cosillas que también puedo ponerme voy a poner el punto video para que para que miren cómo se hace como lo hago de punto a punto vamos a decir de cortar la madera de poner aquí el diseño mira le pongo el color el color que más o menos le haga match el puzzle la forma del gallo por eso le hice este color ok ahora como le digo este soy nuevo en el youtube ahora la campanita pique la campanita subscribe me este like me todo el puto pedo comentarios todo y de volar en caliente si tengo chance le tiro un pitado para atrás y les digo más o menos las preguntas que tengan este las puedo responder pues so checks custom clocks tengo un instagram este como toda la gente que está allá en honduras en guatemala ah se ah todo donde sea méxico donde caiga brother aquí estamos para ayudarles comentarios like subscribe este todo el rollo aquí estamos y este como le digo soy nuevo para este jale si me repito en veces que pues estoy bien voy para hablar pero como quiera aquí estamos siéndole ganas este si no como le digo si no lo pueden hacer ustedes tienen una llamadita un mensajito este paypal tengo paypal todo el rollo este ya después hablamos con tal cosa pero como quiera así está el rollo este cualquier cosa que quieran un mensajito pues ojalá que les guste este pedo bueno ojalá que les guste este rollo de la poxy resin de la resina poxy este pues que más les puedo decir más que es el primer video que estoy haciendo y lo quiero lo quiero meter ya en youtube para que la gente lo mire y que se anime este quiero agarrar pues bastantes a subscribers a los que quieran ver este jale este así para cuando me hagan subscribe cada video que pongan en youtube les piten la campanita del teléfono diciendo que que checks custom clocks tiene otro otro video y y al rato voy a hacer mire esto hice una una mesita ok no lo he hecho no le he puesto este poxy pero no sé aquí le puedo poner este lo que me pegue me gana si nomás lo quiero hacer un puro color o le puedo poner un equipo de fútbol de 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 aquí le pongo el nombre de o hasta le puedo poner checks custom clocks bien perronón aquí este ya le pongo la la resina queda vidrio el cabrón so eso va a ser otro otro video otro rollo pero eso si les pido si si quieren ver más cosas así suscribe brother suscribe y aquí estamos al cienuco para lo que quieran y este pues que tengan un buen una buena noche lo que sea y cuidado con ese ese virus de de la corona que esta pegando machine ring este um lavense las manitas echarse de ese puto cloro lo que caiga este ahorita están allá en las putas tiendas tragándose todo el pinche papel el baño que no dan chance de comprar nada pero como quiera es parte del show y este um la agua cabrón agarren agua fresca cabrón de los pinche garrafones todo ese pedo porque esta bien heavy dura la cosa pero como quiera guys aquí estamos ahí los dejamos ahí los dejo ir a ustedes y gracias por por dar su tiempo y escucharme este excuse me con las malas palabras que digo mas que soy bien mal hablado y me trato de parar poquito pero sabe que esta bien cabrón pero bueno buen día thank you thank you ya nos miramos vamos